¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal. Se acaba de hacer oficial lo que ahora mismo estáis viendo en pantalla, que es el élite de Kaiz. Vamos a ver lo que es el tráiler. Hoy no iba a subir vídeos, la verdad, porque como ya sabéis, desde el sábado estoy bastante, bastante enfermo. Tengo la garganta súper inflamada y la verdad que no me apetecía, pues, ponerme a hablar y comentar, pues, un vídeo de 14-15 minutos. Pero igualmente, como esto es bastante, bastante rápido, os lo traigo porque ya sabéis que me encanta traeros la información al instante, al momento, sobre Rainbow Six. Así que si te gusta, deja un like y una suscripción si te gusta el élite y si te gusta el contenido en general de Rainbow Six, suscríbete que es completamente gratis. Vamos a ver el tráiler, ¿vale? Sin comentarlo una primera vez, luego lo volvemos a ver detalladamente y luego nos vamos a verlo dentro del juego, a ver lo que es la animación, amuleto y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, primero lo vemos sin comentarlo y luego le echamos otro vistazo más lentamente. Vamos allá, vea, va. Están muy guapos los vídeos, ¿eh? Mapa de Favela. No sé si os acordáis, pero no matícaid. Salieron, eh, Favela no, perdón, en Fortaleza. Increíble, ¿eh? Fue así, parece al élite de Jackal, en verdad, ¿eh? Tipo la cara. Hostias, ese es el reclutado. Hostias, la cara, tío, es muy parecida a lo que... A lo que es el élite de Jackal, ¿eh, gente? Hostias, tú. Vas a verlo otra vez, ¿no? Vas a verlo otra vez. Como ya sabéis, el élite, pues, lo que trae es, lógicamente, el bundle con dos skins para su arma principal y para su arma secundaria. Y también, en este caso, su amuleto correspondiente de chibi del élite como tal, ¿no? Está guapo, tío. Lo que sé que es cierto es que la... La cara como tal del personaje me suena muchísimo al élite de Jackal, tío. Te lo juro, ¿eh? Me recuerda mucho al élite de Jackal, pero sin gafas, ¿no? El vídeo está guapo, ¿eh? El vídeo mola, tío. El vídeo está guapo, mira. Ahí vemos la skin para el arma con mira. Cuesta aproximadamente esto 15-20 dólares, ¿vale? Ahora lo veremos igualmente en el juego y demás. Pero bueno, de hecho, vamos a verlo ya. Esto, como digo, a día de hoy ya lo podéis comprar dentro del juego. Está disponible para todo el mundo, ¿vale? Os vais al apartado de tienda y por 1.800 créditos lo tenéis disponible. ¿Cuánto cuesta esto? 1.800 créditos, ¿cuánto es? Sí, aproximadamente 15 dólares. 15 euros como tal. Es lo que cuesta un élite. Al final todos cuestan lo mismo. De vez en cuando suelen hacer rebajas o lo que sea, pero en general todos suelen costar lo mismo. Aquí veríamos todo lo que viene en este caso con el élite. Mira, me he confundido. Yo me pensaba que venía una skin para el arma principal, para el arma secundaria. Pero no, viene una skin en este caso propia de lo que es el élite para las dos armas principales. Otra skin particularmente del élite para las dos armas secundarias. Y en este caso su carta legendaria respectiva a lo que es el élite, a Kaiz. La pose de victoria, lógicamente, que ahora le echaremos un vistazo. Y el chibi, ¿no? Está guapo, tío. Mola, la verdad. La verdad que mola bastante. Vamos a ver lo que es la animación y demás. Bueno, este sería el uniforme dentro del juego. A ver, es simple y verdad, ¿no? Tipo, es bastante, bastante simple, ¿no? Pero bueno, a ver, yo qué sé. No está mal, ¿no? Tipo, ya sabéis que últimamente estamos filtrando muchísimos élites aquí en el canal. Hemos filtrado ya en su momento el de Kaiz. Hemos filtrado ya el de Echo. Hemos filtrado ya otro de Castle. Todos estos élites irán llegando al juego dentro de unos meses. Pero la cosa es que iban a ir llegando y, lógicamente, el de Kaiz, pues, no iba a ser menos. Aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a ver la pose de victoria. ¡Hostia! ¡Está guapa, eh! ¡Es de puta, tío! ¡Está guapa, está guapa! ¡Me gusta, la verdad! ¡Está chula, está chula, la verdad! ¡Está guapa, está guapa! ¡Me gusta, gente, la verdad! A ver, sinceramente, hablando claro y sinceramente, yo no es un élite que me compraría. La verdad, lo veo muy sencillo lo que es el uniforme como tal. Las skins de arma también me parecen muy, pero que muy sencillas. Pero bueno, al final, si a vosotros os gusta o Kaiz es el personaje que más utilizáis, pues, bueno, aquí lo tenéis ya disponible, como digo, para todas las plataformas este nuevo élite de Kaiz en Rainbow Six. Espero que os haya gustado este vídeo. La ex audición, amigos y amigas, se agradece muchísimo. No va a pasar por editor, porque la verdad que me da bastante, bastante pereza evitarlo. Sinceramente, lo que quiero ahora mismo es tirarme a la cama y dormir, la verdad. No, pero fuera bromas, estoy bastante malo y me he hecho la prueba del COVID. Y menos mal que ha dado negativo, porque me quedan dos semanas de clase y ya verás que el puto bicho ahora se me complica... Se me complica el temario, se me complica las dos semanas que me quedan de clase. Pero bueno, ya mañana supongo que estaré mejor. Si no, pues, lo comentaré también por mis redes sociales. Me podéis seguir en Instagram, TikTok, Twitter y todo eso. Pero en principio, mañana ya vuelven los vídeos. Aunque este examen es final, espero vuelven los dos vídeos diarios. No os preocupéis. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, amigos y amigas, se agradece muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. A ver si adiós.